Todos me decían que juegue al Minecraft y al League of Legends para ser más amigos, pero yo no lo hice porque yo no soy un careta, pero bueno, me terminé quedando solo. Ahora que está esto el Pokémon, tengo que aprovechar. Me dice que hay una Poképarada acá, pero yo no veo un soto. Debe estar andando mal. Me voy a fijar porque los tengo que atrapar a todos. Tengo que ser el mejor siempre, el mejor. Sí, tiene que estar acá. Dice que está acá la Poképarada. Es un muerto. Es como las noticias que dice que la gente sale a jugar a Pokémon y se encuentra un cadáver de golpe. ¿Qué hago? Llamo a la policía. Ah, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Otro imbécil jugando al Pokémon. Pero será de un santo Dios. Ay, Diosito. Llevame al cielo. Llevame al infierno. Pero sacame de acá. Pibes, mirate la cara. Pibes, seme sincera. ¿Por qué en vez de andar buscando muñequitos de fantasía no te adoptás un caniche tron? ¿Eh? Ya me de joder. Loco, yo más la cara, aunque sea. Hace cuatro días que estoy acá y viene un imbécil atrás del otro. ¿Qué hay un gimnasio? ¿Qué hay una Poképarada? ¿Qué carajo hay acá? Perdoná, perdonáme, pibe, perdonáme, pero ¿viste? Estoy muerto. ¿O no te diste cuenta? Estoy muerto. ¿Te diste cuenta o no? ¡Bú! ¡Bú! Dale, corre, corre. ¿Viste que no se fue hasta una aplicación para correr? Anda al gimnasio, pibe. Anda y camate con una mina, pibe. Encamate de una vez con una mina y dejá el jueguito. ¡Nerdo, corre! ¡Corre! 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 ¡Que yo no puedo! ¡Corre, que yo no puedo!